Muy bonito, ¿vamos? Hace tiempo te hice tarde, te hice dentro de lo que cabe, nada fue saber que sabes y hacer un cuento con la realidad. Tu la única pasión de mi carnet, a mí me ha caído en la comida, te di la fuerza, te di la gama, te di todas las ganas de amar. ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe, ¿quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? cuando todo acabe. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!